Nos cuentan nuestros compañeros las novedades que está preparando la DGT. Pedro Rocha ha sido proclamado nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol según un comunicado de la propia federación. La comisión electoral reunida esta mañana ha procedido a la proclamación directa de Rocha. No lo son Cristina, en general los arranques de año no le sientan bien al mercado laboral español y este no ha sido una excepción. Entre enero y marzo se perdieron casi 140.000 puestos de trabajo, la mayor caída trimestral desde 2020. Los contratos indefinidos en 103.700 es la cifra que alcanzó un récord de 15,2 millones. Y una buena noticia y una mala, desciende el empleo a tiempo completo y crece el empleo a tiempo parcial. Esta es la mala, obviamente, pero por otro lado mejoran los datos de paro juvenil. El Estado... Un abrazo. Vamos con otro asunto, mejorar la información de los envases para decidir mejor lo que comemos. Es el objetivo que se marca Bruselas en su nueva directiva Desayuno. En el punto de mira los zumos, que no podrán abusar de edulcorantes o las bermeladas, que llevarán un porcentaje mínimo de fruta. También será obligatorio declarar la procedencia de la miel. Bueno y en los deportes arrancamos con el debut de Carlos Alcalá en el Mutua Madrid Open y aquí tenemos para contárnoslo a Juan Carlos Llorente. ¡Gracias! ¡Gracias!